Y yo valoro la mujer, puedo nacer de la mujer Y aun te hago en mi vuelvo el momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo no te salvo en cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de llegar a todo mi ser Y aun te hago en mi lugar 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 He llegado a mi habitura Mi amor está pañarán bien la lluvia Y aun te hago en mi lugar Me he subido al mar Y aun te amo en mi lugar y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!